Y ahora, por último, cerramos los ojos, vamos a hacer una oración, así damos comienzo. Todos en silencio, muy bien. Y ahora, por último, cerramos los ojos, vamos a hacer una oración, así damos comienzo. Ahora bien, yo no vine solo, no vine solo, sino que vine con otras personas que me va a ayudar, porque hoy, ¿qué va a haber? No, va a haber galletitas, dijeron que iba a haber torta, había un montón de cosas, pero hay mucha habilidades, ahí tenemos, tenemos todo. Pero también va a haber títeres. Y la persona que me va a acompañar a trabajar con los títeres, le tenemos que dar un fuerte aplauso para que vengan. Hola. Hola. Yo soy mi mini. Y aquí estoy. Y sí, ya sé que estás acá. Y si no, no te diré. Me llamaste, vos me llamaste. Muy bien. Muy bien, ¿sabes que hoy traje un regalo? ¿Viste que dijeron que iban a dar premio? Bueno, pero yo traje un regalo. No, nosotros no, no traje un regalo. El regalo para los chicos, los premios son para los chicos, pero un premio no es un regalo. Y un regalo no es un premio. Para que vos te ganes un regalo tenés que hacer nada. Y para que vos te ganes un premio tenés que hacer algo. Si vos estudiás, tenés un premio. Y si vos tenís años, tenés un regalo. Es diferente. No existe nada, está vivo. Decís, ah, hoy es mi cumpleaños, quiero regalos. ¿Que tenías un premio, algo? ¿No entendiste? Un regalo, ¿qué es esto? Un regalo. ¿Esto qué es? Un regalo. ¿Qué es esto? Un regalo. Un premio. Un regalo. No ves que lo entiendes, es igual que ella. ¿Esto qué es? Un regalo. No es una mano, nena, es un regalo. ¿Y esto qué es? Un regalo. Otro regalo. Los premios, te los tenés que ganar. Los regalos, te los tenés que llevar, si querés. Si no querés, lo dejás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Quién cumpleaños? ¿Cómo cumpleaños? ¿Vos cumpleaños? ¿Cómo cumpleaños? ¿Pero sé eso? ¿Entonces para qué levantar? Si levantan las manos, se van al baño. La cosa es que yo traje el regalo. Y lo traje después de la obra. Después de la obra, yo traje el regalo. Y el que quiere, se lo lleva. Porque todos los que están acá, vinieron y no trajeron nada. Entonces, si se quieren ir con el regalo, se van con el regalo. Si no se quieren ir con el regalo, que se vayan a la casa a hacer popó. Bueno, ¿qué es? ¿No? ¿Quién es si puedo hacer popó? No. Ah, bueno. Bueno, vamos a hablar. Me gusta estar acá. Bueno, quedate. Bueno, resulta ser que lo que vamos a ver, oye, ¿qué pasa? Que los niños duerme, el doy de Dios quiero a ti. El rey de todo, el rey de todo. El rey de todo, el rey de todo, así me cantarán. Nunca más, casi todos me cantarán aquí. Yo seré el rey de todo y seré, vamos, o así. El rey de todo, el rey de todo. El rey de todo, el rey de todo. Y tiene que devolver todos. No, no, no. Ah, sí. Claro. Eh, bueno, perdón. Maravilloso. Sí. Pero ahora le invito, vayamos a ver cómo él arregla todas las cosas. ¿Qué pasó? Se murió un tipo que nació. Es decir, que vos, yo y todas las personas que nacieron un día? Bien. Ahora, fíjense. ¿Alguna vez vieron un muerto que se mueva? No. ¿Qué le falta al muerto que está todo quieto? ¿Qué le falta? El corazón. No, el corazón lo tiene. Es el rey de todo. No, eso no. Ya no es el rey de todo el tipo. Vida. Vida. ¿Qué le falta? ¿Hay algo que le falta? Vida. ¿Tiene cuerpo? No. ¿Tiene cuerpo? Sí. ¿Tiene cabeza? El alma. ¿Qué dice usted? El alma. El alma. Claro. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que el alma está llena de qué? Pecado. ¿Por qué? Porque ese tipo durante todo el tiempo vino acumulando pecados. Dijo, este para mí, este para mí, este para mí, este para mí. Mi tío robó, díjome la palabra, dijo un montón de cosas. Y sobre todo, la gente piensa que eso es lo malo. Lo peor, el pecado más grande, no es mentir, no es rogar ni matar. El pecado más grande es decirle a Dios, ¡Ey! ¿Qué? ¡Shh! ¿Vos sonido? ¿Vos me querías hablar de mí? No, mira, estoy ocupado. Tengo que ir a otro partido, así que me meto a otro día. Es el pecado más grande. Porque la persona que te hizo a vos, vos le dijiste, no me importa. Y entonces te guardaste el gran pecado. ¿Cómo sabe? ¿Qué puede ser? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ni tampoco. Todo el mundo. Ya sé. Tengo una foto. ¡Sí, Dios! ¡Shh! Acachó, Robert. ¿Cuánto caché? Tengo 100 pesos. ¿Me deja entrar a esta nena al cielo? Acá, acá en el cosito. ¿Tengo 100 pesos? ¡Shh! Sí, para, estoy en un odio. ¿Me deja entrar al cielo? ¿Tienes 100 pesos? ¿Me deja entrar? No. ¿Va a estar? No hago por vos, eh. Tengo 200 pesos. Dios, 200, eh. ¿Me deja entrar al cielo? No. ¿Se va al infierno, Dios? No. No. Perdón, ¿qué sonido vos? No. ¿Qué contestabas vos, por él? Para, hacemos una cosa. ¿Cuántas veces? Vendo toda mi casa. Vendo el coche. Vendo a mis señores, perros, todo. ¡Sí! Te traigo la, mirá. Una bolsa llena de plata. Nosotros, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Una bolsa llena, eh. ¿Me deja entrar al cielo? ¡No! Me deja entrar al cielo. Bueno, ¿sabes por qué no te va a enfrentar? Porque él es el dueño de todo. ¿Por qué? Él hizo la tierra. Él hizo el sol. Tiene un montón de plata. No necesita plata. Es el dueño de todo. ¿Qué le voy a dar yo? ¿Billete le voy a dar? No. Sí. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué hizo Dios? Él dijo, y cargó el pecado de todos los chicos. Así que, tus culpas se las cargó él. Si yo voy y rompo esto, los rompos, estaban acá los rompos. ¿Quién lo paga? ¿Ella? No. Bueno, esto lo tenemos que pagar nosotros. Pero no podemos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado. Nosotros no podemos pagar la entrada al cielo. Y así como estamos, nos vamos al infierno. Vos, yo y todos. Si nosotros no escuchamos, mientras estamos vivos, no después de muertos, mientras estamos vivos, no escuchamos lo que quiere Dios, Dios que quiere. Claro. Entonces, acá nadie quiere ir al infierno. Aquí no se puede decir, por favor. Pero tenés que recibir el regalo. Yo hoy lo dije, hay premio y regalo. El regalo se recibe. 40 años. No tenés que hacer nada. Hoy, el regalo que Dios te da es Jesús. Jesús murió por mí. Pero Jesús es más superhombre que Spiderman, que Batman, que Superman. Él dio su vida y la volvió a tomar. Tiene un gran poder. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él te está diciendo, yo quiero entrar en tu corazón y limpiar de tus pecados. Quiero entrar en tu corazón y quiero que vos puedas estar conmigo en el cielo. Yo lo tuve que hacer. Y no era chiquito, era grande. Y me di cuenta que tenía un montón de pecados. Más que ustedes. Muchos más que ustedes. Y Él me los perdonó a mí. Y no porque yo era el abuelo. Era malísimo. Más malo que todos ustedes juntos. Sin embargo, Él me perdonó. Pero me arrepentí de todo lo que había hecho. Y le dije, Dios, yo quiero ir al cielo de estas cosas. Y yo quiero ir al cielo. En mi corazón, porque vos, por este poder. Tener a Jesús al lado, no te sirve parada. Tener a Jesús adentro, te deja entrar en el cielo. Es muy posible que vos, si no quieras escuchar esto, te vayas a tu casa. Y pases toda la vida sin tener a Jesús en tu corazón. Y un día vayas a ir allá y le digas, Dios, che, escúchame. Yo quiero entrar porque yo fui a la iglesia. Y te va a decir, acá no entras. ¿Cómo? Pero yo fui a la iglesia, vine acá y sé que Jesús murió. Sí, pero vos no lo tenés en tu corazón. Nunca quisiste limpiar de tus pecados. Y viniste acá, entraste, hiciste todo, cantaste las canciones y hablaste de mi hijo. Pero nunca lo tuviste. Nunca recibiste el regalo. Si no recibiste el regalo, no entras en el cielo. Y hoy tenés la oportunidad de recibir el regalo. ¿Querés recibir el regalo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Él lo quiere. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer, si quieren pueden hacer. Lo que hicieron al principio que es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios. Pero esta oración, quien no la hizo, nunca la puede hacer hoy. Porque le va a permitir entrar al cielo. El propósito de Dios es de que vos hoy te des cuenta y quieras entrar al cielo. Vamos a hacer una cosa. Cerramos los ojos. No me importa quién está al lado. En este momento, vos, si te morís, vas al infierno. Pero podés pedirle perdón a Dios. Y si querés, decíle así. Ya, yo te voy a ayudar. Decíle esto. Dios, yo sé que soy un pecado. Yo sé que hice mal. Yo robé, mentí, hice un montón de cosas que a vos no te gustan. Adentro mío hay pecado. Y así me voy al infierno. Dios, yo quiero ir al cielo. Y sé que Jesús murió por mí. Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Porque sé que Él murió por mí. Y me salvó del infierno con su muerte. Él pagó por mí. Dios, hoy recibo a Jesús como mi salvador del infierno. Y mi Señor para siempre. Te doy gracias, Dios, por Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Esto no tendría que estar más adentro tuyo. Nadie puede vivir triste si sabe que va al cielo. Nadie tiene que vivir enojado si sabe que va al cielo. O que ir al cielo es lo más grande. No es que estás 80 años en el cielo. Estás para siempre. Yo me voy, con muchos de los que están acá, al cielo para siempre. Siempre es que no termina nunca. Sí, y una de las mejores cosas que hay, ya que podés ir a sacarla, en el cielo no hay polémica. ¡Ah! ¡Te gustó esa! ¡Te gustó esa! De esa cruzada sonrisa, todo. Y en el cielo no va a haber miedo. En el cielo vas a estar al lado de Dios. Lo vas a ver todos los días. Acá no lo ves. Acá ves lo que hizo. Ahora la pregunta es esta. Acá hay un montón de chicos que escucharon la obra, que escucharon el regalo. Y yo pregunto, ¿quién hoy recibió al Señor Jesús? ¿Quién hoy recibió al Señor Jesús? Hoy, no antes. Yo lo recibí antes. Pero ¿quién hoy hizo esa oración y le dijo Jesús? Quiero que entres en mi corazón. ¿Lo hizo alguien aquí? ¿Vos lo hiciste? ¿Vos lo hiciste? Bueno, está bien. ¿Vos también? ¿Vos también? Bien. Si lo hicieron, levanten la mano bien. Si no lo hicieron, lo hicieron. Cada uno sabe lo que hace. Bueno, está bien. Yo no soy de acá, por eso quería saber. Bueno, bajen la mano. Ahora, a ver. Gracias.